El amor no pide nada a cambio, por eso nada pido. El amor no se acaba, no se gasta, simplemente cambia de nombre, cambia de cara. Pero prometo que el mío no cambiará, seguirá siendo siempre el mismo, hacia la misma persona, hacia su mirada, un amor para su alma. El amor nada pide, pues amor que pide no es amor, porque si tiene condiciones, eso no es amar a nadie. El amor tiene que dar libertad, el amor no pone cadenas, el amor da alas para volar, el amor no es una cárcel, el amor es la libertad. Es por eso mismo que el amor no pide sino que da, es por eso que cuando amamos queremos cuidar, queremos proteger, queremos amar. No queremos atar, no queremos retener, no queremos hacer daño. El amor no duele, lo que duele es el engaño, pero no el amor. Tanto amor cabe en el corazón con lo pequeño que es, y nunca se llena, el amor nunca se acaba, el amor es vida y la vida es amor.